Este poema es un poema que ya lo van a ver. A mí me quedó muy hondo, es un poema de Dios. Y realmente siempre que veía las imágenes que ustedes van a ver, habría que apagar esta luz porque si no surgió esto de mi corazón. Así que, tu mirada es mi alma que habla solo el poema. Gracias, adelante. Clavada en mi alma está tu mirada. Esos ojos grandes, morenos, abiertos y brillantes. Asombrados, ligeros. Esos ojos alegres, chispeantes de colores y brillantes de vida, juguetones. Esos ojos tristes, que no entienden cuando el hambre duele o quema la fiebre pero la fatiga agota tu cuerpecito débil. Tu cuerpo esclavizado por un trabajo que no te convierte. Tu cuerpo de niño para correr, estudiar, jugar y crecer fuerte. Esos ojos te preguntan. ¿Por qué? Porque así de repente la chispa se apaga, la mirada se pierde en el vacío, la vida se acaba. No, no quiero ni puedo vivir diferente. Necesito quebrar esta distancia, poner en los brazos, corazón y alma para ayudarte, niño mío, niño de todos. Ayudar a todos los niños a vivir dignamente. Que crezcan sanos, libres, fuertes, que sonrían y jueguen, que no les falte el alimento, ni mi amor, ni el tuyo. Para que entre todos construyamos un mañana diferente. Muy bien. Rosa Castro. Parece que estamos en el colegio. Aquí también la función poética es dejarse llevar, es dejar sorprendernos. A mí, buenas tardes, muchas gracias. Y a mí, evidentemente, me gustaría colaborar con vosotros con un poema, pero a mí me gustaría también tener a otra orquesta que ha venido conmigo, que algunos lo conocéis, que es Jackie Pineda, que es un guitarrista maravilloso. A mí, evidentemente, yo voy a presentar un poema de Federico, aprovechando que cumplimos el 80 aniversario de su muerte. No, 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 es para mí, no. Es de la parte de Puerta Nueva York, es un nocturno, y es el... se llama Nocturno de Hueco. Así que cuando el maestro me deje, yo... Para ver que todo se ha ido, para ver los huecos y los vestidos, dame tu guante de luz. Tu otro guante perdido en la hierba, amor mío, puede el aire arrancar los carajones muertos sobre el pulmón del elefante y soplar los gusanos ateridos de las llamas de luz o las manzanas. Los rostros, vodan impasible, bajo el diminuto griterío de las piernas, y en el rincón está el pechito de la rana, turbio de corazón y mandole. En la gran plaza disierta, ungía la bobina cabeza recién cortada, y era duro cristal indefinitivo, las formas que buscaban el giro de la sierra. Para ver que todo se ha ido, dame tu mudo barco, amor mío, nostalgia de academia y cielo triste, para ver que todo se ha ido. Dentro de ti, amor mío, por tu carne, que silencio de trenes boca arriba, cuánto brazo de momi ha florecido, que cielo sin salida, amor, que cielo. En la piedra, en el agua, y en la voz, y en la risa, bordes de amor, que escapan de su tronco sangrante. Basta tocar el pulso de nuestro amor presente, para que broten flores sobre nosotros mismos, para ver que todo se ha ido, para ver los barcos de nubes y ríos, dame tus manos de la piel, amor, que todo se ha ido, roida en los huecos puros, por mí, por ti, en el alba, conservando la huella de las ramas de sangre, y algún perfil de queso tranquilo, que buja instantáneo el dolor de luna puntillada. Mira formas concretas, que buscan su vacío, perros equivocados y marcadas moridas, mira la ansia, la angustia de un triste mundo, José, que no encuentra el acento, su primer soñoto. Cuando buscan la cama, los rumores de río. ¡Ay! ¡Has un hijo, amor mío! ¡A tu bebé, mi pecado! El hueco de la hormiga puede llenar el aire, pero tú, tú te vas gemiendo, si, norte, por mis ojos. No, 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 con mis ojos, no. Y ahora, y ahora me enseñas cuatro ríos teñidos en tu brazo, en la dura barraca, donde la luna prisionera devora a un marinero delante de los niños. Oj, por ejemplo, para verte todo sea ríos, amor inexpugnable, amor o hilo. Y no eres tu hueco, que ya va por el aire el mío. ¡Ay, ve, mi me! ¡Ay, de la brisa! Para ver, para verte todo sea aquí. Gracias. Gracias. Y tenemos, ustedes saben, en este momento en el mundo, ¿no? Algo terrible que está pasando, los refugiados, la gente que muere en las guerras. Este poema que voy a decir tiene un punto de esperanza muy importante, pero lo he escrito en el año 82, cuando los ingleses escañonaron al barco argentino donde murieron muchos jóvenes. Ese día, escuchando las noticias, escribí este poema Entre Lágrimas, y lamentablemente sigue siendo vigente. Y dice así, Yo soñaba mirando estrellas, enviagada de eucaliptos y lunas. Navegante del cosmos, bebí la paz en la noche inmensa. Pero apretó mi sangre el dolor de manos. Aquí, muy cerca, en esta misma tierra, plena de bellezas, se ahogan las esperanzas en aguas de la guerra. Juventud cercenada por la ambición y el odio del hombre que no ve, que no entiende que para todos hay luz en las estrellas, hay ríos y eucaliptos y luna llena. Con el dolor de los siglos a cuestas, mi ser a gritos se revela, ¡Basta de veras! Piedad, piedad para el hombre que sueña, no sembremos sangre y modernos misiles, no. Sembremos semillas de paz para una tierra nueva. Hola a todos. La función poética es femenina. En el sentido de tener una posición femenina para escribir, para recitar, y bueno, yo invito a Lenda Trujillo a que venga conmigo. Vamos a escenificar un poema de un gran poeta que es Miguel Oscar Menaza, que además es el director de la Escuela Grupo Cero, y vais a ver lo que significa, por qué me cuesta. El poema se llama la mujer. Hoy me acuesto con una ilusión. Dije en voz alta, pero para mí, a partir de mañana, he de vivir como un artista, un escritor distinto. Ella dijo en voz alta, pero para ella. Qué simple es nuestro amor. Tenemos motivos para amarnos, y son tan porrosas las razones que nada puede alterar nuestra armonía. Nuestro gran, ciertos anocheceres, alcanza la cúspide del horror. Ella era muy caprichosa, y yo también. Estaba hablando, le dije, de poder vivir como lo que soy. Un artista del verbo, un poeta del color, y eso, en principio, carece de armonía. Y si los finales existen en el amor, o en la escritura, no es que nada termine, es que el hombre ha de dormir un día, un día ha de morir. La vida para mí es muy sencilla. Vive conmigo, me mantienes, me amas. Cuando me besas, me deseas. Cuando no me besas, no me deseas. Así de sencillo. El arte es el arte, y la vida es la vida. Ninguno de los dos pensaba exactamente lo que decían. Cada uno montado en sus palabras, defendía con uñas y dientes su propio capricho. La vida será muy sencilla, reflexionamos tantas, pero es el verso el que la hace. Y en el amor, querida mía, cuando nos pasa lo increíble, lo nunca he visto o escuchado, quiero decirte que esa escena que parece tan nuestra, ha salido de un verso escrito hace mil años. ¿Pero entonces? Preguntó ella con seriedad. ¿De ti? ¿Qué amas? ¿Con qué te vivieras? Me viví en tu entusias, planos, tus depresiones, tus alegrías exageradas. Nada de lo tuyo me es indiferente. Tu tesoro me hace ir a trabajar. Tu deseo de vivir como un gran hombre que fue haciendo, que fue haciendo escritor y tus celos disparatados y casi sin motivo despertaban en mi deseo no aceptado. Vínculos que jamás hubiera establecido nacían y se robustecían con tus celos. Te amo por todo eso. ¿Te parece? Ella, esta vez, dejó las cosas como estaba, pero entre sueños murmuró. No entiendo por qué este hombre se conforma con tan poca cosa. sonetos medicinales. avanti. Si te postran diez veces, te levantas. Otras diez, otras cien, otras cimentas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a valientas, deblutiendo el rencor de sus afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnada. Para ser fuerte, nada más necesita la criatura y en cualquier expediente se me figura que se rompen las barras de la suerte. Todos los inculables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. pío avanti. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Traigo lo de la voz. Piénsate bravo y arremete feroz y amaguerido. Tienes que son del clavo enmohecido que ya viejo ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pago que amaina su plumaje al primer ruido. Recede como Dios que nunca llora o como Nicifer que nunca reza o como el Robledal cuya grandeza necesita delatos y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el suelo tu cabeza. Molto pío avanti. Los que vierten sus lágrimas amantes sobre las penas que no son sus penas. Los que olvidan el son de sus cadenas para animar la de los otros antes. Los que van por el mundo delirantes repartiendo su amor a manos llenas. Caen bajo el peso de sus obras buenas sucios, enfermos, trágicos, sobrantes. ¡Ah! Nunca quiera remediar entuertos. Nunca sigas impulsos compasivos. Ten los garcios del odio siempre activos y los ojos del juez siempre despiertos. Y al echar que en la caja de los muertos menosprecia los llantos de los vivos. Molto pío avanti ancora. El mundo miserable es un estrago donde todo es estónido y fingido donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado. No demuestres temor ni al más temido. No creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Mira cómo la nieve se desvíe sin que apostrofie al sol su labio abierto como ansía a las nubes del desierto sin que a ninguno su ansiedad confíe. Trema como el infierno pero ríe. Vive la vida plena pero muerto. Muertísimo y un avanti ancora. Si en vez de las estúpidas panteras y los férreos estúpidos leones encerrasen dos flajos mocetones en esa frágil cáncer de las fieras no habían de yacer noches enteras en el blando pajar de sus colchones sin esperanza ya sin reacciones lo mismo que dos plácidos solteras cual Napoleones pensativos graves no como el tigre sanguinario en maula escrutarían palmo a palmo su caula buscando las rendijas no las llaves seas el que tú seas ya lo sabes a escrutar las rendijas de tu jauda en la que en la que también a Federico García Lorca Romance de la pena nida Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja soledad montoya cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra yunques ahumados sospechos y me en canciones redonda soledad por quien pregunta sin compañía y a estas horas pregunte por quien pregunte dime a ti que se te importa vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi persona soledad de mis pesares caballo que se desboca al fin encuentra la mar y se lo traban las olas no me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de la hoja soledad que pena tienes que pena tan lastimosa llora zumo de limón agrio de espera y de boca que pena tan grande corro mi casa como una loca mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba que pena me estoy poniendo de azabache carne y ropa ay mis camisas de hilo ay mis mundos de amapola soledad lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz soledad montoya por abajo canta el río volante de cielo y hoja con flores de calabaza la nueva luz se corona oh pena de los gitanos pena limpia y siempre sola como pena de cauce oculto y madrugada remota pasos pasos yo quiero divertirlo con versos cortos jacito benavente un gran poeta que tiene versos muy largos y una vez en un jurado me dijeron no lo conocía este se llama en el mítin de la humanidad y es un poema muy bonito siguiendo un poco la filosofía del gran alma fuerte me hiciste emocionar mucho porque ese poema lo leíamos con mi papi que el que me metió en la presia y dice así en el mítin de la humanidad millones de hombres gritan lo mismo yo 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 cucú cantaba la rana cucú debajo del agua qué monótona es la rana humana qué monótono es el hombre mona yo 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 y luego a mí para mí en mi opinión a mi entender mi 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 claro y en francés hay un moi oh el moi francés ese sí que es grande monsieur le moi la rana dijo cucú 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 sólo los que aman saben decir tú bueno yo voy a traer a una poeta que se llama Carilda Oliver Lara es una gran poeta cubana que tiene 94 años y que es activa vamos que ahora mismo si queréis buscarla en facebook la podéis encontrar y es una persona que tiene una generosidad y un encuentro con la vida constante ¿no? tiene una ilusión por vivir y es una persona que ahí se muestra que la juventud el alma no se arruga ¿no? que la juventud está en el deseo que cada uno ponga las cosas ¿no? y la poesía es un camino para él el poema el poema señala me desordeno amor me desordeno me desordeno amor me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno amor me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano núbrica y turbada como una mal promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno amor me desordeno muy recomendable que conozcan o que lea los poemas de Carilda tiene una extensa obra ¿cómo es que se llama? Carilda Oliver Laura la la tiene una extensa obra pueden encontrar en fe porque continuo publicando pero tiene una muy importante obra publicada en Cuba es una poeta muy admirada y nosotros en el grupo 0 de nuestra escuela la posibilidad muchísima porque como mujer como escritora como gran escritora también de poesía y óptica y como un referente como había indicado Laura para la mujer para mostrarnos que el amor es continuidad que la escritura es continuidad que es una función que además da vida y permite vivir entonces son de esos poetas que tenemos que llamar porque no solo su obra es un ejemplo sino su vida también es un ejemplo para las nuevas generaciones yo voy a tomar un poema de Rafael Alberti que se llama La Soledad Escena 1 Vendrá Vendrá Lo ha escrito La semana que viene Mientras blanqueo la casa Arreglo la cocina Termino de pintar el techo de la alfoga Ahora tengo una nueva cama Dos sillas de nogal Una cómoda Un buen palangadero una mesa que no sé tambalear Somos dos solamente ¿Qué más puedo que no? Afuera en mitad de jardín engordan los tomates Hay acelgas lechugas rábanos zanahorias Las patatas reventando en la tierra Solo están esperando su llegada Las ramas del durazno se doblan El ciruelo no puede aguantar más Cuando lo miro parece que dice Unos toques que ya vienen Tengo un gallo cantor y hasta siete gallinas ponedoras Todo está preparado Vendrá Pienso que el martes Si no a más tardar la mañana del miércoles O quizá de la noche Si Mejor de la noche Espera Vendrá Vendrá Lo he escrito Ya pasó una semana Viene desde muy lejos Y allá del norte en tren casi dos mil kilómetros Muy lejos Malos trenes Y el calor Y el polvo que entra por todas partes La casa está ya lista Una paloma blanca de calipura Lucientes más brillantes que el oro La sartén El perón La cacerola Y luego La cama grande Grande Cubierta de una rocha de colores Con pájaros Pero muchos kilómetros de nadie Eso me han dicho El calor Y el polvo Tendrá sed Aquí el agua no falta casi nunca Va a gustar de esto mucho Poco trabajo para ella Yo lo haré todo Soy fuerte todavía Ella Bueno Veremos Es mi mujer No quiero que se canse Trae aquí esos tomates Mira aquellos de allá Tan colorados Nunca los has visto Dirá que no Lechuga como estas Tan blancas Y los rámanos Tampoco Vamos mujer Te espero las gallinas ¿Qué más quieres? El postre Ahí lo tienes colgado del ciruelo Extiende el delantal y sacude una rama Ya muy tarde Le tomo la cintura Se sonríe Qué hermosa Apagamos la luz Así Cuántos kilómetros Hoy es miércoles ya Vendrá esta noche Escena 3 Vendrá Puede que venga Lo dice en esta carta que aquí llevo Se está yendo el verano Y llueve Las patatas Cuántas ya se han podido Los tomates Se hincharon De tal modo Que rodaron por tierra Terramándose La fruta Se acabó Nunca los pájaros Comieron más Grasmas Y siluelas Las acelgas Qué viejas Y amarillas Están ya Qué buen tonto Sería si plantara De nuevo Más lechugas Las gallinas Cloquean Por los muertos Sembrados La lluvia Ha enverdecido El blanco De la casa La cocina Está negra De hollín Miro las sillas Una está sin usar La otra Ya tiene partido Un palo El suelo Cruje Sucio De tierra En un rincón La escoba Se aburre Hace ya un mes Que no largo Las sábanas Tan solo Enganchada De un clavo Del muro De la alcoba Sigue la nueva Colcha De los pájaros Llega El otor Mi mujer No ha venido Yo No la conocía No la conocí Nunca Era joven Lo sé Unos 22 años Aquí tengo Su carta Yo he cumplido 60 El polvo El calor Tal vez Tantos kilómetros Vaya Estrasada Vivo sin vivir en mí De Santa Teresa De Jesús Vivo sin vivir en mí Y de tal manera Espero Que muero Porque no muero Vivo ya fuera de mí Después Que muero de amor Porque vivo en el Señor Que me quiso para sí Cuando el corazón le di Puso en él Este letrero Que muero Porque no muero Esta divina prisión Del amor Que yo vivo Ha hecho a Dios Mi cautivo Y libre mi corazón Y causa en mí Tal pasión Ver a Dios Mi prisionero Que muero Porque no muero Ay Que larga es esta vida Que duro Esto que estierro Esta cárcel Esto es cierro En que el alma Está metida Solo esperar La salida Me causa dolor Tan fiero Que muero Porque no muero Solo con la confianza Vivo De que he de morir Porque muriendo El vivir Me asegura Mi esperanza Muerte no El vivir Se alcanza No te tardes Que te espero Que muero Porque no muero Mira que el amor Es fuerte Vida No me sea molesta Mira que solo te resta Para ganarte Perderte Venga ya la dulce muerte El morir Venga ligero Que muero Porque no muero Aquella vida de arriba Que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera No se goza Estando viva Muerte No me seas esquiva Vive muriendo primero Que muero Porque no muero Vida Que puedo ayudarte A mi Dios Que vive en mí Si no es el perderte A ti Para merecer ganarte Quiero muriendo Tanzarte Pues tanto Mi amado Quiero Que muero Porque no muero Bueno ya Te vamos a Difer운 Lo bueno Gracias Y otra poeta, Olga Orozco, Los Reflejos Infieles. Los Reflejos Infieles, me moldeó, muchas calas, esta sumisa piel, adherida en secreto a la palpitación de lo invisible, lo mismo que una gasa que de pronto revela figuras emboscadas en la baja sustancia de los sueños. Calas como resúmenes de nubes para pisar la intraducible travesía. Mapas insuficientes y confusos donde se unen los cielos y emergen los abismos. Unas fueron tan leves que se desgarraron entre los dientes. De una sola noche. Otras se abrieron paso a través de la escarcha como proas de fuego. Algunas perduraron talladas por el heroico amor en la memoria del espejo. Algunas se disolvieron entre rotos cristales con las primeras nieves. En caras sucesivas, en los escaparates veloces de una historia sin paz y sin costumbres, un muestral de niñas, de terror, de interpeyes. En caras más inmóviles surgiendo entre las aguas y un ágata sin fondo que presagia la muerte. Solamente la muerte. Apenas el reverso de una sombra estampada en el hueco de la separación. Ningún signo especial en estas caras que capizan la ausencia. Pero, a través de todas, como la mancha de ácido que traspasa en el álbum los antiguos retratos, se escribió la señal de una misma condena. Un daño tentativo por reflejar la cara que se sustrae y que me excede. El obstinado error frente al morrer. Bueno, vamos a ir cerrando el último poema. Balada de lo que no vuelve, de Vicente Huirote. Venía hacia mí por la sonrisa, por el camino de su gracia, y cambiaba las horas del día. El cielo de la noche se convertía en el cielo del amanecer. El mar era un árbol frondoso lleno de pájaros. Las flores daban campanadas de alegría y mi corazón se ponía a perfumar enloquecido. Van andando los días a lo largo del año. ¿En dónde estás? Me crece la mirada, se me alargan las manos. En vano la soledad abre sus puertas y el silencio se llena de tus pasos de antaño. Me crece el corazón, se me alargan los ojos. Y quisiera pedir otros ojos para ponerlos allí donde terminan los míos. ¿En dónde estás ahora? ¿Qué sitio del mundo se está haciendo tibio con tu presencia? Me crece el corazón como una esponja o como esos corales que van a formar isla. Es inútil mirar los astros o interrogar las piedras encarecidas. Es inútil mirar ese árbol que te dijo adiós en última. Y te saludará el primero a tu regreso. Eres sustancia de lejanía y no hay remedio. Andan los días en tu busca. ¿A qué seguir por todas partes la huella de sus pasos? El tiempo canta dulcemente mientras la herida cierra los párpados para dormirse. Me crece el corazón hasta romper sus horizontes, hasta saltar por encima de los árboles y estrellarse en el cielo. La noche sabe qué corazón tiene más amargura. Sigo las flores y me pierdo en el tiempo. De soledad en soledad sigo las olas y me pierdo en la noche. De soledad en soledad tú has escondido la luz en alguna parte. ¿En dónde? ¿En dónde? Andan los días en tu busca. Los días, llagados, coronados de espinas. Se caen, se levantan y van goteando sangre. Te buscan los caminos de la tierra. De soledad en soledad me crece terriblemente el corazón. Nada vuelve. Todo es otra cosa. Nada vuelve. Nada vuelve. Se van las flores y las hierbas. El perfume apenas llega como una campanada de otra provincia. Vienen otras miradas y otras voces. Viene otra agua en el río. Vienen otras hojas de repente en el bosque. Todo es otra cosa. Nada vuelve. Se fueron los caminos. Se fueron los minutos y las horas. Se alejó el río para siempre. Como los cometas que tantos miramos. Desbordará mi corazón sobre la tierra. Mi universo será mi corazón. Gracias. 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 Es impresionante como va el día que hoy hemos tenido del río desde esa mañana. Yo creo que ha sido magnífico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.